Vamos a leer un cuento que se llama Superhéroes de cada día. ¿Sabías que existen superhéroes de verdad? Spider-Man, Hulk o Superwoman son personajes fantásticos de cómics y de películas. Pero hay otro tipo de superhéroes con superpoderes de verdad que viven entre nosotros. Para empezar, ¿cómo reconoces a un superhéroe? No es fácil, les gusta pasar tan desapercibidos que muchas veces cuesta un poco distinguirlos de la gente normal. ¿Qué superpoderes tienen estas personas que parecen tan normales? No estamos hablando de volar ni de poder estirar el cuerpo como un chicle ni de ver a través de las paredes. Nos referimos a hacer cosas que parecen mucho más fáciles, pero que si lo piensas son increíblemente extraordinarias. Enseñar un montón de cosas a los demás. Cocinar cada día platos diferentes. Sonreír siempre a todo el mundo. Cuidarnos y curarnos cuando enfermamos. Cultivar los mejores alimentos. Descubrir los secretos de la ciencia. Hay tanta gente que hace cosas extraordinarias. ¿Cuáles más se te ocurren? Los superhéroes entrenan mucho sus poderes. Si algo no les sale a la primera o si se equivocan, en vez de enfadarse, insisten una y otra vez hasta conseguirlo. Además, los superhéroes de verdad nunca presumen de sus superpoderes. Si ves que lo hacen, desconfía. Seguramente te están engañando. Muchos superhéroes se dedican a ayudar a los demás sin esperar, nada a cambio, incluso sin conocerlos. Y siempre definen a los más débiles. Los superhéroes de verdad compartan sus poderes con los demás y se juntan todos. Somos imatibres. Con máscara o sin ella, ¿crees que tú puedes convertirse en un superhéroe de verdad? Con máscara o sin ella, ¿crees que tú puedes convertirse en un superhéroe de verdad?